Estamos viendo el show de acá. Gracias por su voz, gracias por esta tarde que nos olvidamos, lleno de luz, lleno de vida, lleno de cárcel, con usted su voz, Catarina Zofino, Pérez Guerra, y el de los colombianos, que nos olvidamos, que nos olvidamos, que nos olvidamos, que nos olvidamos, que nos olvidamos. Gracias por su voz, 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 que nos olvidamos, 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 que nos olvid Música 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 Música